De las 46.000 fotografías del archivo Emilio Pérez, se han digitalizado 7.000. Actualmente se busca que los habitantes del municipio ayuden a identificar cada una de estas fotos. Desde hace varios años en la Casa de los Abuelos reposan las miles de fotos, con las cuales se han desarrollado varios proyectos que buscan conservarlas. Actualmente el proyecto está en la etapa de digitalización. Esta vez fue el Ministerio de Cultura el que afortunadamente nos apoyó. Lo que nosotros queremos es que en ese proyecto, en esta actividad de divulgación, pues que la comunidad sonsoneña nos acompañe en la identificación de las fotografías del archivo fotográfico. Y muchas de esas fotos no sabemos quiénes son las personas que están retratadas, dónde están los lugares que están esas fotos, la época, quizás el año, y tantas interrogantes que puede dejar una foto como esta que tenemos acá. Y que seguramente, colectivamente lo vamos a hacer. Entonces por eso nosotros en Facebook, en el Facebook de la Casa de los Abuelos, arroba casa de los Abuelos Sonson, estamos invitando a todos los sonsoninos a que nos ayuden a identificar una serie de imágenes que nosotros tenemos ya previamente publicadas ahí en el Facebook. La serie se llama Memorias, Rostros y Paisajes, Memorias de mi Pueblo. Y en esos álbumes, que van a ser seis álbumes, pues vamos a publicar personas, grupos sociales, grupos de la iglesia y momentos religiosos, bueno, paseos y otros momentos donde podemos identificar lugares, personas, que pues seguramente no son para todos conocidos, pero que seguramente van a haber muchas personas que sí los conocen. Y lo que estamos es extendiendo la invitación para que entren al Facebook de la Casa de los Abuelos y nos ayuden a identificar. En la red social en Facebook, la Casa de los Abuelos Museo Folclórico, quienes desean aportar a la identificación de las fotografías, pueden escribir el dato o la anécdota en los comentarios. Nosotros pues para que la comunidad se anime a participar y se vincule masivamente a este proyecto, estamos entregando tres series de tres cuadros como estos que tengo acá, para las personas que más comenten y que más nos ayuden a identificar lugares, personas o que nos cuenten la mayor cantidad de anécdotas. Seguramente muchos sonzoneños, ante todo los que tienen más de 40 años, recordarán la fotografía Venus, que estaba aquí en La Cañada, que pues por muchos años fue donde trabajó el maestro Emilio Pérez López, un gran maestro pues de la fotografía. Este patrimonio cultural que nosotros tenemos aquí en la Casa de los Abuelos, que es de todos los sonzoneños, es un patrimonio pues que necesita ser apropiado por la comunidad, que la comunidad pues necesita conocer y necesita pues valorar para poder disfrutar y reconocer todo el valor que implica. Entonces muchas personas de la comunidad sonzoneña pues revelaban sus fotos allí y esas fotos pues también están ahí en estos árboles. Entonces hay fotos de muchos paisajes, de muchas partes que se puede ver que incluso no es Sonzón, pero pues que allí, allí pues detrás de eso toda una gran historia y también muchísima más riqueza para el patrimonio cultural del municipio. Los interesados en participar y aportar datos o anécdotas en las fotografías que se encuentren en el Facebook, La Casa de los Abuelos Museo Folclórico tiene en plazo hasta el próximo 20 de julio.